La fuga del chafo como la extradición colectiva de 13 traficantes de drogas y de armas a Estados Unidos nos permiten identificar los dilemas que entraña la práctica de la extradición por delitos de narcotráfico y crimen organizado. La extradición ha sido un tema polémico en América Latina y un asunto espinoso en las relaciones entre Estados Unidos y países como Colombia y México. Durante las últimas tres décadas la extradición ha sido vigorosamente defendida por Washington como uno de los instrumentos más importantes de su estrategia contra las drogas. La figura de la extradición ha quedado así plasmada en tratados bilaterales y ha sido defendida con ardor en círculos nacionales e internacionales. Sin embargo, sus secuelas han continuado alimentando la polémica y reforzado los argumentos críticos de aquellos que han visto con recelo la práctica de la extradición. En diferentes momentos, al resistir las solicitudes incondicionales de extradición de Washington, gobiernos como el mexicano y el colombiano han buscado afirmar su soberanía. Sin embargo, como la fuga del Chapo nos deja ver, en más de una ocasión los esfuerzos de estos gobiernos por llevar a la justicia a narcotraficantes poderosos y violentos como Escobar o el Chapo Guzmán han terminado en una total humillación. En México, como en Colombia, la decisión de asumir la custodia nacional de narcotraficantes poderosos y violentos ha puesto a prueba la autoridad del Estado. Escobar como Guzmán dejaron ver su capacidad para continuar manejando y administrando sus organizaciones desde la cárcel, para infiltrar el aparato de seguridad y los sistemas de justicia de estos estados e incluso para diseñar sus propias prisiones y planes de fuga. Ya fuese por medios violentos, claramente extremos en Colombia, o por la vía de estrategias legales y políticas, estos narcotraficantes han buscado dilatar y bloquear los procesos de extradición. Ante el poder acumulado por estos delincuentes y sus organizaciones, quizá no deba sorprender que la extradición se mostrara como la opción idónea. Esto fue justamente lo que ocurrió hacia finales de los noventas. En algunos círculos, la extradición fue aceptada como la única alternativa que permitiría quebrar el poder de estos actores y organizaciones. Algunos argumentos parecían en efecto sólidos. Los traficantes mostraban desasosiego ante la perspectiva de la extradición. Y los gobiernos, desde luego el colombiano pero también el mexicano, no conseguían blindar sus sistemas de justicia y de seguridad. Por consiguiente, la extradición debía ser la respuesta racional a amenazas transnacionales que no respetan fronteras. Esta visión pronto se reflejó en las cifras de extradición de narcotraficantes colombianos y mexicanos de Estados Unidos. En Colombia, desde que la Constitución fue enmendada en 1997 para autorizar de nueva cuenta la extradición de nacionales, los procesos de extradición a Estados Unidos se incrementaron y alcanzaron su punto más alto durante las dos administraciones del presidente Uribe. Mientras que su antecesor, el presidente Andrés Pastrana, había extraditado a 78 colombianos a Estados Unidos, durante los dos primeros años de Uribe, 130 nacionales fueron extraditados a Estados Unidos y al terminar el periodo de Uribe, más de 1,100 nacionales habían sido extraditados. Aunque las cifras en México se sitúan por debajo de las colombianas, la tendencia también resulta significativa. En 2012, la entonces directora de la DEA, Michelle Leonhardt, celebró el récord de extradiciones de dos sucesivas administraciones panistas. Según fuentes de la PGR, el total de extradiciones durante la administración Fox y la administración de Calderón alcanzó 740, 235 durante Fox y 505, es decir, más del doble durante Calderón. Aunque en Colombia la tendencia parecía continuar durante la administración Santos, ya que para 2012 más de 300 colombianos habían sido extraditados a Estados Unidos, a partir de 2008 la extradición incondicional nuevamente fue cuestionada por diversos actores, incluida la Suprema Corte de Justicia. Mientras que en México, con la llegada de la administración Peña Nieto, se anunciaban cambios también en la estrategia de seguridad, incluida la práctica de la extradición. Las percepciones en torno a la extradición parecían entonces estar cambiando. En Colombia, como en México, los pros y contras de la extradición fueron de nuevo objeto de revisión y reconsideración. Para algunos, más que fortalecer el sistema de justicia, la extradición había terminado por debilitarlo y había además erosionado a su paso la autoridad soberana del Estado. Aunque resultaba difícil negar que los sistemas de justicia, los aparatos de seguridad y las prisiones de alta seguridad habían dejado ver su vulnerabilidad ante la infiltración de delincuentes como Escobar y Guzmán, las voces críticas insistieron en un dato irrebatible. A final de cuentas, estos personajes habían sido empoderados, tanto financiera como coercitivamente, por las políticas de prohibición de drogas y los mercados ilegales de drogas a las que estas mismas políticas habían dado lugar. Tan importante como este argumento ha sido la crítica, particularmente en Colombia, a la extradición como fuente de impunidad para violaciones graves de derechos humanos. De ahí que en la última década al menos tres factores hayan incidido en la percepción que se tiene de la extradición. El primero tiene que ver con un debate al que dio lugar una decisión del gobierno de Uribe en pleno proceso de desmovilización de los paramilitares de extraditar a 14 jefes paramilitares, debate que culminó con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Colombia en contra de la extradición cuando ésta pudiera dar lugar a impunidad por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. El segundo factor tiene que ver con la práctica recurrente de negociaciones entre autoridades estadounidenses y narcotraficantes extraditados, gracias a las cuales los delincuentes han logrado reducir sentencias a cambio de confesiones. A los ojos de muchos esta práctica ha alterado la utilidad de la extradición ya que la ha convertido en la puerta trasera para la legalización de bienes e ingresos y también para la anhelada aceptación social de los narcotraficantes. El tercer factor tiene que ver con las negociaciones entre la guerrilla, las FARC y el gobierno colombiano y la solicitud desde el inicio de estas negociaciones por parte de las FARC de garantías de no extradición por delitos cometidos antes de la firma de estos acuerdos. Aunque no sabemos el número exacto de guerrilleros que aparecen ya en listas de extradición, sí sabemos que por lo menos 60 de ellos aparecen ya con cargos en cortes estadounidenses. Y una vez iniciado el proceso en el sistema de justicia de Estados Unidos, el ejecutivo estadounidense no puede interferir en las acciones de la rama judicial. Sin embargo, el contexto y los intereses más amplios del gobierno estadounidense sí puede incidir en la actitud que la Casa Blanca decide tomar ante la negativa de ciertos gobiernos de dar cumplimiento a solicitudes de extradición. De hecho, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos no se han visto afectadas en los dos momentos en que la Corte Suprema decidió, resolvió en contra de autorizar la extradición en 2008 y posteriormente en 2010. Tras la fuga del Chapo, los gobiernos de México y Estados Unidos han reiterado su disposición para cooperar y desde el 29 de julio la PGR dio cauce a una orden de aprehensión ya con fines de extradición. Las autoridades de ambos países han mantenido desde entonces por lo menos tres reuniones de alto nivel entre oficiales de seguridad y encargados de la estrategia antinarcóticos. Aunque estas reuniones y la entrega de los 13 delincuentes en extradición sugieren un nuevo momento en la cooperación, lo cierto es que los desacuerdos y las diferencias en torno a la extradición que estaban presentes desde el inicio de la administración y desacuerdos también con respecto a otros aspectos de la cooperación antinarcóticos no parecen haber desaparecido. Si bien altos oficiales estadounidenses, incluidos el ex embajador Anthony Wayne y Tom Shannon, han reiterado la disposición del gobierno estadounidense a cooperar e incluso han mencionado la recaptura del Chapo de febrero de 2014 como un claro ejemplo de dicha cooperación, el tacto diplomático no ha caracterizado a las declaraciones vertidas a la prensa por agentes de seguridad estadounidense y más concretamente de la DEA. El exdirector de esta agencia, Mike Brown, ha aludido por ejemplo a la imposibilidad de compartir información de inteligencia con contrapartes mexicanas dados los vínculos político-criminales que imperan en México. Y el director actual de la agencia, Chuck Rosenberg, ha hecho referencia a los problemas institucionales mencionando que si bien pueden colaborar con algunos socios en México, desde luego no pueden confiar en la totalidad del entramado institucional del gobierno. Mientras que Jack Reilly, subdirector de esta agencia y ahora además encargado de coordinar los trabajos que lleven a la recaptura del Chapo, ha declarado que desde que el Chapo fue arrestado en febrero de 2014, el gobierno estadounidense había considerado seriamente el tema de la extradición. Desde luego que en la fuga del Chapo, como en sus anteriores fugas, podemos ver el peso de la corrupción y de la amenaza. La evidencia disponible sugiere negligencia y colusión en los sistemas de monitoreo y de audio, no solo durante la fuga, sino en numerosas reuniones con abogados y conocidos. Aquellos que ven en la corrupción endémica la explicación última de la fuga, tienden a concluir que el gobierno mexicano cometió un grave error al resistir la extradición. Dado el tamaño del emporio criminal del cartel de Sinaloa, su poder corruptor es indudablemente vasto. Las autoridades estadounidenses, por ejemplo, estiman que las redes de negocios legales e ilegales de este cartel le han permitido comprar a manos llenas autoridades y policías. Y que el grueso de su actividad continúa siendo el negocio de las drogas, que en los últimos años le ha permitido ejercer el control de cerca del 30% del mercado de marihuana y de cocaína en Estados Unidos y de por lo menos 60% del mercado de la heroína hoy en claro auge. Ante estos hechos, quizá no debe sorprendernos que el Chapo y su organización hayan sido identificados por las autoridades de México y de Estados Unidos como una amenaza seria y que por consiguiente hayan ofrecido enormes sumas y recompensas por información que pueda llevar a su recaptura. A la fecha, la búsqueda del Chapo ha incluido una alerta multilateral entre policías de varios continentes, la intensificación de la cooperación entre Estados Unidos y México, desde luego en las operaciones de búsqueda y rastreo en la zona conocida del Triángulo Dorado. No hay duda que estos esfuerzos llevarán tarde o temprano a dar con Guzmán, asegurar su recaptura y seguramente su extradición a Estados Unidos. Lo que no está claro es si estos esfuerzos, como los que hemos estado viendo en las últimas décadas, podrán resolver las causas estructurales que explican tanto el poder de carteles como el de Sinaloa o el de Medellín de Pablo Escobar, como el fracaso de las autoridades mexicanas o colombianas en su esfuerzo por reivindicar su soberanía nacional.